Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrima es una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan Mientras más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú tengas por qué llorar Nomás por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Nomás por tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apeadan de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan Mientras más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú tengas por qué llorar Con una traición igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!